No se lo escucha Ahora te lo señas No me lo he entregado Vale Muchas gracias Guardaré el arma ahora mismo Es para mi protección No sabía que no se podía Disponer de ella en ciudad Perfecto Perfecto Y vistas a ver Que si no son multa Si lo vuelvo a ver es investir de multa Tengo que pasar por una tienda A ponernos a tuendos ¿Qué pruebas tienes de mecanismo? Eh Eh Ven aquí en un momento Disparo, disparo ¿no? Si Si Esa es la parte de arriba del hospital En el túnel En el túnel no hay nadie Arriba Procedo Si Vale 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 Venta comisaría 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 distinto ya que si lo veis para el calabozo como él es mecánico si aparte ya tiene antecedentes preguntar por el mecánico buscarlo en Venice a ver si está el problema es que dentro de Venice no podemos detenerlo habría que fingir un accidente si hay pruebas de que ha acusado de algo de sospecha y tal no puede proceder ya sea Venice y eso pues si lo vemos fuera mejor pero como vamos a ver que es él a ver a mí así algo de pronto se me ocurre que Marco se estampe con su coche por ahí y que le mande un mensaje al mecánico de que necesita ayuda que se ha quedado tirado y cuando aparezca lo detenemos está bien eso también venga venga pues dale ahí sabes como se manda el número al mecánico móvil exacto el móvil y en favorito Sebas ahí lo tiene y enviar un mensaje o llamar enviar mensaje pero no se lo envía exacto enviar y lo manda ahí está y que le digo avísale que necesitas mecánico está de servicio ahorita mismo creo que si se aprovecha que está de servicio vale vente a tu coche que te enseño donde tienes que ir vamos a un callejón cerrado que no pueda salir hay que hacerle al otro policía está quitando no guardes el coche no guardes el coche espera espera no guardes el coche no guardes el coche no guardes el coche Gracias.